¿Usted vive en esta propiedad? No, yo aquí trabajo. Esta es una casa hogar para niños en situación vulnerable. Pues no nos importa si sea una casa hogar de suincles huérfanos o un asilo de ancianos. Necesitamos hablar con la representante. Yo soy Lucero Robles, la responsable. ¿Quiénes son ustedes? Somos los representantes legales del señor Gonzalo Álvarez. Y venimos a dejar una notificación de una demanda por invasión ilegítima del inmueble. Van a tener que desalojar la propiedad porque no les pertenece. Guau, papá, de verdad está increíble mi oficina. Muchas gracias. Ahora que terminaste tus estudios y que estás por comenzar a ejercer la carrera, qué mejor que hacerlo en la firma de abogados de la familia. Estamos muy orgullosos de ti, hijo. Muchas gracias, ma. Voy a trabajar duro para no fallarles. Sabemos que así será, Axel. Sabemos que así será. Perdón por llegar tarde. Había mucho tráfico. No te preocupes, Alondra. Mi esposa y yo solo pasamos a darles la bienvenida en su primer día de trabajo. Muchas gracias, suegro. Me saqué la lotería con Axel y con ustedes. Bueno, pues, los dejamos solos para que comiencen a trabajar. No queremos ser inoportunos. Gracias, ma. Vámonos, amor. Con su permiso. Este es el comienzo de mi exitosa carrera. De nuestra carrera. Estoy feliz. Soe, no le has dado ni una probada al caldito de pollo. ¿Qué pasó, mi niña? ¿Si es tu favorito? Siento mucho asco y me duele mi estómago. Señorita Lucero, tengo que ir al baño otra vez. Ahorita vengo, ¿sí? Córrele, princesa, córrele. Vamos, campeón, que ya vamos tarde. Ándale. Buenas tardes, señorita Lucero. Ya le traje a mi niño. Ya es la hora de la comida. Juan Pablo no llegó temprano para sus clases. Ya sé. Le ofrezco una disculpa, pero es que, mire, pasamos al mercado rápido para traerle una despensita para aquí, para la casa. Es algo pequeñito, pero pues quiero ayudar. Gracias. Este es un verdadero ángel. La ayuda siempre es muy bien recibida. Pero le voy a pedir, por favor, que Juan Pablo regrese a tiempo para sus clases. Sí, señorita. No va a volver a pasar, se lo prometo. Disculpe, me tengo que ir a ver a una de las niñas. Juan Pablo, lávate las manos, mi amor, para que comas. Mi abuelo. Y tú, ni una palabra de por qué llegas de tarde. ¿Entendiste? Sí, papá. Ese es mi hijo. Nos vemos el fin de semana, campeón. Con permiso. Mi amor, te presento a mi primo, Gonzalo Álvarez. Bienvenido, mucho gusto. Gracias, Axel. El gusto es mío. Mi prima Londra siempre me habla de ti y del gran equipo que hacen juntos. Sí, nos complementamos muy bien a Londra y yo. Me alegra. Mira, Axel, si me atreví a venir aquí es porque necesito de su ayuda. Soy propietario de una casa que ha sido invadida y quiero que me ayuden a recuperarla. ¿Y contamos con todos los documentos que certifiquen que eres dueño de la propiedad? Lo que pasa es que yo me fui a trabajar muchos años a Estados Unidos y la verdad, nunca puse en regla la documentación. Pero ahora que regreso para poner un casino ahí, resulta que ha sido invadida. Lo que debemos de hacer es una denuncia de sucesión intestamentaria. Sí, es un proceso largo, así que hay que empezar de inmediato. Yo le comentaba a mi prima Londra que si recuperamos la propiedad y pongo el casino, ustedes pueden ser socios por partes iguales. ¿Te imaginas todo el dinero que ganaríamos? ¿Y lo orgulloso es que estarían tus padres de ti? Además, ahorita soy tu novia, pero espero que muy pronto sea tu prometida. Está bien. Cuenta con los servicios de la firma Orquiza del Valle. Gracias, Axel. Listo, mi niña. Ya te tomaste tu medicina. Ya solo falta que descanses. Dijo el doctor que tienes una infección en el estómago, pero vas a estar bien. Gracias por cuidarme como lo hacía mi mamita antes de que se fuera al cielo. Tu mamá desde el cielo te cuida. Ella está viéndote en cada momento. Yo la extraño mucho. Ella siempre jugaba conmigo. Hasta un día me prometió que me daría un hermanito para que juguéramos los tres. ¿Usted tiene hermanos? Sí. Yo tengo dos hermanos. Leonardo y Arturo. ¿Y dónde están? ¿Dónde está mi hermanito Arturo? Hace muchos días que no lo vemos. Arturo nació con mucha suerte. Una familia que no podía tener hijos vino y lo vio tan desamparado que lo adoptaron. Ustedes no van a volver a ver a su hermano. ¿Tú regalaste a mi hermanito? Mamá siempre dijo que debíamos de estar juntos como una familia. Pues eso ya no será posible. Entiéndalo. Ustedes son huérfanos. Ahora falta ver que alguien los quiera adoptar a ustedes, pero mientras más grandes, menos los quieren. ¡Usted es mala! ¡Usted se para las familias! ¡La odio! ¡La odio! ¡Ya habrás he visto! ¡Chama, con Rosario! ¡La odio! ¡Venete! ¡La odio! ¡Te vas a ir castigada! ¡La odio! ¡La odio! ¡La odio! ¡Quieres que te castigue a mi también! A mis hermanos hace mucho tiempo que no los veo. Pero yo sé que un día estaremos los tres y volveremos a ver el cielo. Es hora de que descanses, chiquita. En un ratito vengo a ver cómo sigues, ¿ok? Ok. Descansa. Aquí te mando mi papá. Dice que ya sabes cuánto es. Pues, Clarín, es que sé. Ese Braulio no perdona ni un centavo, me cae. Aquí te espero el próximo sábado. Puntualito, ¿eh? Neta que tu jefe sí la supo hacer. Nadie sospecha que un mocoso de 10 años sea el que reparte la droga. Guárdalo bien. Bien, bien, bien guardadito. Ándale. ¿Qué onda, mi chivo? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Vengo por mi despensa, ya ves. Hay que cuidar la línea para la pelea. Claro. ¿Qué hubo tú, chamaco? Tú eres el de la casa hogar, ¿verdad? De volver a ver el cielo. Sí, señor, soy yo. Lo que pasa es que los fines de semana la señorita Lucero me deja salir con mi papá. El morrito solo vino por unas papas. Toma, llévatelos. Yo después hago la cuenta con tu papá. Hasta luego. Adiós. ¿Entonces qué? Lo de siempre. Dos kilos de pechuga, uno de brócoli. Tengo una pechuga orgánica, ¿eh? Órale. ¡A lo maduro! ¡A lo maduro! ¡Que se voltee! ¡Soy el burro! ¡Eso! A ver, ustedes sigan jugando en lo que yo abro, ¿sale? Ah, venga. ¡Venga! ¿Sí? ¿Usted vive en esta propiedad? No, yo aquí trabajo. Esta es una casa hogar para niños en situación vulnerable. Pues no nos importa si sea una casa hogar de suincles huérfanos o un asilo de ancianos. Necesitamos hablar con la representante. Yo soy Lucero Robles, la responsable. ¿Quiénes son ustedes? Somos los representantes legales del señor Gonzalo Álvarez. Y venimos a dejar una notificación de una demanda por invasión ilegítima del inmueble. Van a tener que desalojar la propiedad porque no les pertenece. Ustedes están cometiendo una equivocación. Nosotros no invadimos nada. Eso lo determinaron juez. Esta casa fue donada por una escritora mexicana de padres cubanos, Caridad Bravo Adams. Ella hizo su carrera escribiendo historias de amor. Y aquí en Volver a Ver el Cielo se viven historias de amor. Así que no importa con quién tenga que enfrentarme. No van a echar a estos niños a la calle porque ya han sufrido mucho antes de llegar aquí. Y si es todo lo que tenían que decir, ya se pueden ir porque no quiero que inquieten a los niños. Nos volveremos a ver. Nosotros solo estamos haciendo nuestro trabajo. Venga, vamos a seguir jugando. Todos cargos, cargas de bien. A lo maduro, a lo maduro. Virgencita de Guadalupe. Madre mía, te lo imploro. Escucha mi súplica, morenita. Tú mejor que nadie sabes que esta casa hogar es la salvación de todos los que vivimos en ella. Por favor, madre mía, ayúdame a demostrar que la propiedad nos pertenece y que los niños puedan seguir en este lugar seguro. Te lo pido, madre mía. Permíteme que algún día vuelva a ver a mis hermanos. Te suplico, madre mía, dame el regalo de tener junta a mi familia. Pues solo con un abrazo de hermanos yo podré volver a ver el cielo. La verdad es que 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.